Fue robado, tenía reporte de robo y al momento de tratar de ser interceptado ocurrió lo que Edith nos va a platicar, una persona resultó muerta. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues así que usted lo acaba de comentar, una persona muerta, al parecer, es un respeto asaltante, hasta el 10 de la mañana, después de lo que nos presenta, Edith, en la Policía Federal de Financias. Edith, Edith, te pierdo un poco, Edith. ¿Me escucha mejor? A ver si no te mueves un poco por el celular. ¿Me escucha mejor? Sí, ahorita se te escucha. Platícame. Ok, calme. Nos comentaba Miguel Asesimental, el comisario de la Policía Federal aquí en el Sino de Buenos Aires, que a ver, 11 de las 3 de la madrugada de este día, en la ciudad de Querétaro, fue amagado un conductor de la empresa de transporte, este González, SADCB, en la ciudad de Querétaro, él se traía dos, un remolque, un semiremolque con garrafones de agua, le roban la unidad y al parecer secuestran también al conductor. Y alrededor de las seis y media, entre seis y media y seis cuarenta de esta mañana, con la empresa que trae los GPS de los tres vehículos que fueron robados y asaltados, les indica que a la altura de la comunidad Cerro Borde, de la carretera estatal Salamanca, Juventino Rosas, se decía que por ahí estaba el trato camión. Cuando acude un elemento de la Policía Federal, se topa con este camión y le hace la parada, se baja, al parecer se baja el conductor y en cuanto se baja se empieza a disparar contra el elemento de Policía Federal, que este ya está abajo de la unidad, se resguarda entre el tractor y pues también le dispara y cae muerto a un costado de la patrulla de Policía Federal, este presunto delincuente, que al parecer pues intentaba ya llevarse la patrulla. Pero pues qué situación tan compleja y tan violenta, ¿no? A la hora que lo ultiman el camión, ¿venía el manejando, Edith? No, este, le hacen la parada y se baja, se supone que se habría bajado el conductor y cuando baja inmediatamente empieza a atacar a balazos a la Policía Federal. Señor, vamos a comentarles que ya nada más iba puro trato camión, ya no traían las dos remolques, ya no traían la mercancía y todavía siguen buscando dónde quedó la mercancía, dónde están esos dos remolques y además también el conductor pues que todavía no se encuentra. Muy bien. Entonces, pues ocurre muerto en una agresión que fue repelida. No hay, los policías están plenamente justificados en esta acción. Sí, parece ser que sí, pero pues ya sería la Procuraduría General quien inicie las investigaciones y que levanta el cuerpo y ya determine pues qué fue lo que pasó. Ahorita no se han pronunciado oficialmente todavía a la Procuraduría. Esperamos que en unos momentos más ya den algunos informes. Y también nada más comentarle rápidamente que si me comentaba que en el estado de Guanajuato, aunque sí han bajado los asaltos a transportistas, pues todavía siguen y que algunos de los puntos donde se siguen dando es en la carretera federal 57, 45 y 90, que es algún modo vivendi de algunos moradores de colonias cercas y que pues sí siguen asaltando. Ok, bueno, delicada situación. Esto te lo dijo el comandante de Cimental. Así es, señor. Correcto. Edith, estamos en contacto y gracias por el reporte. De nada, buenas tardes.